Hola que tal a todos, les pedimos disculpas, nuestra transmisión se nos cayó, nuestra transmisión se vino abajo, pero estamos aquí en la, seguimos aquí en la estación de autobuses, acaba de llegar otra unidad y tenemos acá los oficiales de Homeland Security haciendo una investigación, ellos están ahora mismo en la estación de autobuses Greenhouse de la ciudad de Atlanta, Georgia, donde vamos a ver que se están bajando algunos hispanos, vamos a ver que se están bajando algunos hispanos, pasa si les dicen algo, ahí vemos algunos niños latinos con sus padres, estos autobuses vienen de la zona sur de la frontera, un reencuentro familiar, que bonito ver nuestra gente como se reencuentra con sus seres queridos Grupo de oficiales federales en la estación de autobuses de la Greenhouse Un reencuentro familiar, vemos por acá, familia llegando, un autobús que viene desde, ¿de dónde viene este autobús, perdón? ¿De dónde viene el autobús? De Houston, Texas, ¿verdad? Sí, sí, me imaginé, un autobús que viene de Houston, Texas, ahí vemos el reencuentro familiar muy bonito, y pues ahí los oficiales federales revisando, básicamente observando todo con detenimiento lo que está pasando acá Gracias. 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 ¿Cuál es tuve el viaje? Bien, bien, gracias. ¿Cómo tuve el viaje? Bien, bien, cansado. ¿Cansado? Sí. ¿Alguna sorpresa por ahí? Vienes de Texas, ¿no? Sí, de Texas. ¿Cómo estaba por allá la situación con las autoridades? Allá, no, bueno, allá no dijeron nada, están bien, bien. Yo pasé bien todo, no hay ninguna molestia. Estaba bien tranquilo ahorita. Qué bueno, ¿vive aquí en Atlanta? No, voy para Nueva York. ¿Vas para Nueva York? Sí, Nueva York. Qué bueno, qué bueno. Toda la gente que van viniendo, muchos que han venido con familia, pero ninguna molestia, todos vinieron bien, gracias a Dios. ¿Han entrado en la frontera, no? Sí, muchos, muchos. Muchos están ahí en el aeropuerto. ¿Para tuve para la familia? ¿Usted sabe que los agentes federales también del departamento de Homeland Security están acá? Sí, sí, pero no hay que tener miedo. ¿No hay que tener miedo? No. ¿Usted no les tiene miedo? No, yo no tengo miedo. El miedo es una enfermedad que lo mata a uno. Sí, sí, sí. Aquí lo vemos con su maleta, bien, ya, listo. Ya casi llegando a su casita. Ya casi, mañana. La mitad de camino. La mitad de camino, sí. La mitad de camino. Gracias. Gracias. Muchas familias hispanas llegando a este lugar. Hola señora, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal estuvo el viaje? Excelente. ¿Estuvo bueno el viaje? Sí, buena gracia. Muy buena. Sí. ¿Cansadita? Cansadita. Pero yo a descansar, ¿no? Sí. Vemos muchas familias hispanas llegando, así es que por eso estamos aquí, para ver qué los agentes federales van a hacer con respecto a esto, porque no sabemos si es que están detrás de alguien de la comunidad latina que vienen algunos de estos autobuses. Pero nos encontramos en este preciso lugar. Hasta ahora no han abordado ningún bus. No hemos visto que tampoco han detenido a nadie. No hemos dicho que se trata de una redada de inmigración porque no hemos visto arrestado a nadie. O sea, no podemos decir que es una redada de inmigración. Eso no lo podemos asegurar. Para la gente que está diciendo no es una redada de inmigración. Hasta este momento hay oficiales federales en la Greenhouse, eso es diferente. No hemos visto que se trata de ninguna redada. Vamos a estar pendientes aquí porque si se arrestan a alguien lo vamos a documentar. Pero hasta este momento no ha ocurrido nada. No podemos decir que es una redada de inmigración. Solamente hay agentes federales de Homeland Security y de inmigración aquí en la estación. Eso es lo que hemos dicho, no más. Porque es lo que hemos documentado. Pero no hemos dicho que se trata de una redada, no hay que confundir. Hasta este momento no hemos visto arrestos de ningún tipo. Muy importante dejarlo en claro. Ahí viene otro autobús. Ahí viene otro autobús. Vamos a ver. Los administradores de este negocio, de este establecimiento dicen que van a llamar a la policía de Atlanta para que nos corra de aquí. Nosotros estamos en el sidewall que le llaman o en la acera. Esto pertenece a la ciudad. Así es que en realidad es vía pública. A menos que entremos dentro de los límites de la estación que son marcados por esas líneas amarillas. Esas líneas amarillas son los límites de la estación. Lo demás es vía pública. Así es que legalmente no estamos infringiendo ningún tipo de regla ni ley ni nada por el estilo. Gracias a todos los que han estado conectados a esta transmisión. Por ahí vemos que... Sigan al pendiente. Sigan al pendiente de nuestra publicación. Aquí estamos en vivo y en directo desde Atlanta, Georgia. La estación de la Greenhouse aquí con sede en el centro de la ciudad. Ahí están los agentes federales. Varios agentes federales custodiando el negocio. Hasta los helados están pasando ahí por si a algunos les antoja con este calor. Un pequeño chistecito para hacer algo jocoso a la jornada noticiosa que estamos acá cubriendo. Llegó el otro autobús. Mucho hispano que está bajando también. Gracias. 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 Si no, no se confundan, no estén preocupados porque no necesariamente es ICE. Es la misma agencia de seguridad nacional, pero no es una redada de ICE. Vale la pena recalcarlo para todos los que están conectados ahora mismo. Y vamos a terminar de transmitir. Posiblemente esto no pase a mayores porque no están buscando indocumentados. Ya hablé con una de las personas a cargo, y no están buscando indocumentados. Eso me dijo. Esto se trata de otro tipo de operación. OK. Gracias a todos por estar pendientes de este Facebook Live, vemos muchas familias hispanas llegando, pero a nadie le han pedido documentos, a nadie han interrogado, a nadie están arrestando, lo cual significa que no es una redada de ICE, estos sí son agentes federales de Homeland Security, pero no necesariamente la unidad de arrestas indocumentados. Gracias a todos los que han estado pendientes, lastimosamente utilizan el mismo uniforme, ellos usan el mismo uniforme que los agentes de ICE, los mismos tipos de placas, si la diferencia es que las placas de ICE dicen ICE exclusivamente, la de ellos solamente dice Homeland Security, esa es la diferencia, pero en realidad es muy fácil que cualquier persona que los vio, todos los que nos llamaron para decirnos de esto estaban asustados de que era una redada de ICE, lo acabamos de verificar, ya hablé con uno de los oficiales a cargo, y no se trata de una redada de ICE, eso nos han dicho ahora mismo, de hecho no han arrestado a nadie, ni siquiera han pedido documentos a nadie. Compartan este video por favor y gracias por estar pendientes de nuestros reportajes de Mundo Hispánico. Hasta pronto.